Tenemos un tema muy interesante para todos y todas ustedes en su hogar. Y les recuerdo que pueden realizar sus preguntas, escribirnos al 720-63589. Cualquier consulta sobre pediatría en general, vamos a darles una respuesta. El tema, sin embargo, es vacunas en niños. Así que se pueden comunicarse con nosotros, 214-8401, llámenos, es nuestra línea fija, o al 720-63589, mensajitos, SMS o WhatsApp. Les recuerdo que tenemos como unos 20-25 minutos en esta primera parte. A veces nos llegan los mensajitos un poquito tarde y ya no vamos a poder darles respuesta. Así que aproveche para poder resolver esas dudas que tienen en este momento. Quiero recordarles también, y pues estoy segura, que ustedes en cuanto vean a nuestro especialista en casa, pues se van a animar a realizar sus preguntas. Estamos junto al doctor Rolando González, quien nos acompaña, quien le damos la bienvenida también. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, apreciada Karen, nuevamente con ustedes, agradecido por la invitación y felicitarte porque siempre vas llevando adelante algo tan importante como ahora es nuestra salud. Aquí en Canal Avia Yala, también agradecido al canal por la invitación. Hemos tenido algunos cambios, doctor, ¿qué le parece? Está muy bien, está muy materno infantil, con las flores rosadas. No soy, digamos, feminista ni machista, sino estamos en un equilibrio, en la lucha siempre de género, que tanto el hombre como la mujer son iguales. Entonces, creo que todo lo que acontece en nuestro departamento y en nuestro país, da mucha pena por los feminicidios, por las violaciones a las niñas, a las adolescentes, y no solo a niñas, también a niños. Y eso es lo que duele. Ayer era el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Sabemos que aquí en Bolivia hay todavía bastante trabajo infantil y tú estás inmersa en eso, siempre estás involucrada y te agradezco como pediatra. Y a nombre de la Sociedad Boliviana de Pediatría y también a nombre de los programas maternos e infantiles, te agradecemos porque siempre tocas estos temas que son puntuales e importantes, tanto para la mujer como para los niños y niñas de nuestro país. Así es, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, por sus palabras también. Y pues tenemos un tema interesante, lo decíamos, para todos en sus hogares. El tema de las vacunas, doctor. Pues el temor es inevitable seguramente más para una mamá primeriza, para un papá primerizo, para la familia en general, pero pues un tema que debemos de seguir. Existe un programa ampliado de inmunización en nuestro país y pues debemos de estar pendientes de ello y no descuidarnos. El país ha avanzado bastante en lo que es el programa ampliado de inmunizaciones. Al igual que otros países de la región, debemos estar tranquilos. Sabemos que hay grupos antivacunas que han tratado de desprestigiar, unos muy fanáticos que respetamos, pero que nosotros, el programa en realidad del Ministerio de Salud y el Comité Nacional de Inmunizaciones que preside otro colega y amigo, el doctor Adalit Zamora, en forma conjunta con el doctor Víctor Govelasco, el doctor Jean Florou, la doctora Íñiguez, la doctora Torrico, la doctora Serley, en este momento no recuerdo, se me ha ido el nombre, la doctora Rosario Quiroga y la jefe del programa que volvió, la doctora Solano. Pero estamos impulsando día a día para que la gente pueda recibir la vacuna para sus niños y también para la tercera edad. En esta época vamos a hablar en el esquema que tenemos contra la influencia por el invierno. Es una vacuna que es inocua, quiere decir que no tiene ninguna reacción adversa, son seguras. Todas las vacunas que se utilizan en el programa ampliado de inmunización, que es el PAI del Ministerio de Salud y los PAI departamentales, es decir, en cada departamento, son seguras, comprobadas científicamente y con una amplia información y veracidad y que pueden tener la tranquilidad los padres y madres en hacer aplicar a sus niños desde su nacimiento. La primera vacuna es la BCG contra la tuberculosis. Luego tenemos la pentavalente, que es a los dos meses, con sus tres dosis, que es a los dos meses, a los cuatro meses, seis meses. Y también tenemos la polio, que ya hemos ido avanzando, estamos erradicando. La polio nosotros hemos erradicado como país y eso es muy importante. Y bueno, pues a cada centro de salud o en la seguridad social también pueden ir porque son gratuitas. El país está verdaderamente haciendo sacrificios para comprar las vacunas porque ahora como país que hemos avanzado y que ya no somos catalogados como un país en subdesarrollo, le cuesta. El país debe pagar estas vacunas. Si bien son a un costo diferente a lo privado, pues la Organización Panamericana de la Salud, como parte integrante Bolivia de toda la red del programa Gavi, es beneficiada con un precio especial. Entonces, especial quiero decir que no es lo mismo que en lo privado. Y son las mismas vacunas que se utilizan en la parte privada que muchos prefieren hacerlo. Respetamos esa situación, pero las vacunas que otorga el Ministerio de Salud son garantizadas y pues debemos estar contentos por toda la cobertura que nos dan en el programa ampliado de inmunización. Este programa de inmunización, doctor, o de vacunas para las mamás, papás que están en sus hogares, pues tienen también una especie de cronograma, ¿no? Es decir, sabemos en qué fecha, en qué tiempo, en qué momento deberíamos de inmunizar a nuestros pequeños. Pero, sin embargo, pues a veces ocurre el descuido de uno, dos días, tal vez semanas en algunas otras ocasiones. ¿Qué ocurre si es que nos descuidamos un poquito del tema? No, se tiene que nuevamente reencausarse, puede decir, nuevamente el calendario y no tiene que dejarla. Hay muchos mitos, ¿no?, referentes a las vacunas, que si está con gripe no se debe vacunar. Ahora, no es tampoco que si le tocaba, por decir, el día de ayer, que era 12 de junio y no le ha hecho vacunar, no van a servir. No, puede esperar hasta una semana, no hay ningún problema, dependiendo de la situación. Y en un caso de enfermedad, será el médico familiar, el médico de cabecera o el pediatra, el que oriente mucho mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que cada mamá o cada familia que tenga niños acudan a su centro de salud. Más aún ahora que, pues, se ha abierto más las prestaciones, ¿no? Pero en el programa ampliado de inmunización se lo viene haciendo ya muchos años, inclusive desde antes que yo ingrese a la facultad de medicina, ¿no? Hay algunas que producen cierto dolor, algunos efectos en los pequeños. Todas producen cierto dolor del pinchazo, eso de que esta duele menos que la que colocan en el ministerio. No hay. El pinchazo en la consulta privada o en el centro de salud va a ser pinchazo. No hay dónde perderse. Cualquier pinchazo duele, ¿no? Exacto. Y a veces hay una reaccioncita que es lo normal por el pinchazo, ¿no? Entonces, no hay, todas estas vacunas son garantizadas. Cuando hay algún síntoma o algún signo que pueda ser, es lo que se llama reacción adversa, eso notifican y siempre se les dice a las mamás que al momento de vacunar, si hay esta situación, venga señora y viene al centro de salud para que veamos. No hemos tenido, a Dios gracias y por la garantía que tenemos de las vacunas en ninguna de ellas. Se ha actualizado el esquema nacional de vacunas, ojalá podamos. Trájela otra vez el banner, pero ahora se va a modificar y es este, ¿no? Ahí vamos a mostrarlo, vamos a pincharlo. Este, como tú bien decías, iniciamos con la BCG, que es cuando nacen los bebés, en los recién nacidos, ¿no? Y se le coloca en intramuscular, intradérmica a los recién nacidos, en el bracito. Y esa es la cicatriz que todos tenemos después cuando ya somos mayores, ¿verdad? Y luego tenemos la pentavalente, como les decía, que abarca las enfermedades de la dipteria, el tétanos, la coqueluche, la hepatitis B, la neumonía y la meningitis por hemofilus influencia B. Esa también es intramuscular y se da tres dosis y un refuerzo, ¿no? En realidad sería una cuarta dosis. Luego tenemos la vacuna contra la polio, que es la parálisis infantil, que a Dios gracias, como decía, ya hemos erradicado en el país, estamos controlando y hemos actualizado porque ahora se da una dosis intramuscular y las dos restantes que se dan vía oral. La vía oral no va a doler, la intramuscular sí. Ahora, es cierto, las mamás cuando ya tienen que colocarles la pentavalente y a la vez les tienen que colocar la polio, la intramuscular, evidentemente es un pinchazo en un lado y otro pinchazo en el otro lado, ¿no? Puede haber reacciones en el sentido de que se movió el bebé, todo ello, pero eso no es, digamos, una reacción adversa, sino por el movimiento del niño, todo que puede haber un dolorcito, que eso se va controlando y se va subsanando. Luego tenemos la vacuna contra la neumonía antineumocósica y meningitis, que es intramuscular, con tres dosis también, que se da justamente a los dos meses, cuatro meses y seis meses. Tenemos la contra el rotavirus, que son los virus que producen las diarreas y es igual, se da, ¿no? Dos meses, cuatro meses y seis meses. Luego tenemos contra la influencia, es de la época, en esta época de invierno, y hay que dar los niños menores de un año, es decir, hasta los once meses reciben dos dosis, ¿no? Y los que son mayores de un año, solamente una dosis. ¿Y a quiénes también se aplica? A mayores de 60 años para prever la neumonía. ¿Ese es anual, si no me equivoco, no, doctor? ¿O cuánto tiempo? ¿Es anual esa vacuna? Sí, anual, ¿no? Luego tenemos la SRP, que es contra el sarampión, rubiola y parotiditis. También hemos erradicado el sarampión y la rubiola congénita, pero el riesgo que tenemos es con los países que no se circunscriben, como es Venezuela, que a Dios gracias estamos controlando el servicio de epidemiología departamentales y también nacional, estamos controlando esto para que no tengamos lo que sería un caso importado, es decir, que viene de otro país. Estamos siempre alertas, ¿no? Tenemos reuniones, este 19 de junio vamos a tener la reunión del Comité Nacional de Inmunizaciones. Como te decía, somos un equipo de pediatras, infectólogos, inmunólogos y también de medicina interna, como es el doctor Jean Florou, y también bioquímicas y biotecnólogas que están trabajando en Inlaza, en medicina tropical, todo ello que nos reunimos, se da todo el informe y se analiza, ¿no? Tenemos luego contra la fiebre amarilla, que es permanente, cuando tú tienes que ir a un país donde verdaderamente hay mucha casuística de la enfermedad, es una zona de riesgo, como nosotros al norte de La Paz, que es los Yungas, San Buenaventura, todo ello que es el riesgo de fiebre amarilla. Y la campaña que se lanzó justamente en el 2017 fue, tú te vacunas y yo me hago el control del papá Nicolau, decía la mamá, ¿no? En el afiche todo. Y hemos ido y tenemos que socializar esto de que verdaderamente es muy importante y dirán, ¿por qué? ¿Por qué no antes? Antes de los nueve años para abajo, no, porque es muy difícil que haya iniciado la actividad sexual. A partir de los diez años para adelante se ha visto que hay mucha gente que ha iniciado la actividad sexual. Entonces, es por eso que a las niñas que van a cumplir diez años o que están con los diez años, empezamos la vacunación y que son dos dosis. Una primera dosis, la primera dosis al mes, digamos, en las fechas que determinamos y luego a los seis meses la segunda dosis. Y eso te da una inmunidad de diez años. Se ha visto la eficiencia, la efectividad y la eficacia de la vacuna. Bolivia utiliza dos dosis. Hay otros países que están utilizando tres dosis, pero inclusive están utilizando ya una dosis para que verdaderamente se ha visto los estudios que han hecho los países que han implementado antes. Entonces, pues, se pueda dar una mayor cobertura, ¿no? Doctor, tengo algunas preguntas. Vamos a dar lectura a continuación. Nos dicen, buenos días, felicidades por su super programa, mi consulta. Tengo dos sobrinos, tienen seis y siete años. ¿Necesitan algún refuerzo de alguna vacuna? Solamente en las campañas, ¿no? Que justamente estamos dando. Y bueno, después se ha cumplido todo el esquema, el esquema desde niños, desde sin nacidos hasta sus dos años. Y luego, con sus esfuerzos, no necesitan la vacuna. Salvo que por alguna omisión no haya recibido, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. Y va a viajar a un país donde hay el riesgo de fiebre. O aquí en Bolivia, en una región donde existe como riesgo la fiebre amarilla, debe hacerse vacunar diez días antes de ir al lugar. Perfecto. Tenemos otro mensaje. Muy bien, doctor González. Nos dice muy claro, explícito. Gracias por toda la información. No, por favor, agradezcan a Karen que siempre ella está pendiente y que mantiene el programa de Nuestra Salud. Hemos cambiado. Es la primera que yo participo con el nombre de Nuestra Salud. Tampoco nos estarás renunciando. ¿Lo ve? ¿No? Entonces, eso es importante y hay que socializar. Vamos a darte a conocer justamente qué fechas que va a haber de alguna otra campaña. El reforzamiento. Estamos haciendo el informe de poliomielitis que tenemos que mandar a Washington y a Ginebra para, como país, haber cumplido esto de la implementación de la IBE, que es de la polio. Y que, bueno, estamos avanzando en ese aspecto. Es que la salud no tiene color político, Karen. La salud es responsabilidad de todos y creo que nosotros tenemos un compromiso como personas mayores, y más aún en mi caso y en el caso del Comité Nacional de Inmunización, con mis colegas y todo el equipo de trabajo, de velar por la salud de los niños, adolescentes y la gente también de la tercera edad. Gracias, doctor. No, gracias, Karen. Y quisiera que les vuelvas a leer ese mensaje de Mahatma Gandhi, que es muy bueno que justamente lo mencionabas. Así es. Vamos a dar lectura una vez más. Entonces, la salud es la riqueza real. No piezas de oro ni de plata. Es realmente importante. Lo primero que debemos cuidar es nuestra salud. Sí. Y como el esquema que hemos lanzado justamente en la campaña de vacunación de las Américas ha sido, protege a tu comunidad, vacúnate, no hagas caso de otras cosas, que no hay autismo, no hay nada. Sí. Vacunate y vacuna a tus niños para que se pueda prever. Y la vacuna contra el papiloma para evitar el cáncer cérvico uterino en las niñas y cuando ya sean madres y todo ello, ¿no? Bueno, en el mismo teléfono, el 715-22907. Pronto vamos a estar inaugurando el consultorio y hemos cambiado en la caña de Stronger. Sí, bien, doctor. Esperemos ya que pueda ser en el mes de julio, esperemos con el aniversario de la paz. Felicitarte y agradecer tanto a Bia Yala y al programa Nuestra Salud por la labor en beneficio de nuestra comunidad, cuidando la salud con nuestra salud. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta una próxima. Vamos a visitarlo en el consultorio Nuevo Corte. Con todo gusto.